Buenas tardes, familia. Estamos en Fuenlabrada, cansados pero muy contentos, tomando nuestras Coca-Colas. Bueno, resumen rápido, luego haremos un vídeo ya más extenso. Recuperamos el piso que era lo principal, el pueblo, bueno, la gente increíble apoyando redes sociales, una locura. Los abuelitos ya tienen su casa, están recogiendo, en menos de 48 horas les van a entregar las llaves y, milagrosamente, el ayuntamiento ha puesto un piso. Vaya hombre, ¿eh? ¿Por qué no lo habíais puesto ayer? Qué casualidad que aparece Desocupa y ponéis el piso. Bueno, lo importante es que lo tienen y con eso nos vamos a quedar. Y ahora vamos a dedicarle también a Twitter un nuevo hashtag, DesocupaMandaEnFuenlabrada. Subirlo con este vídeo y felicidades a todos los que nos habéis apoyado. Siempre fuertes.